¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias, como siempre con lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva. Iniciamos. Esta mañana se produjo un hecho lamentable y que nos debe hacer reflexionar. En la zona 18 capitalina, el conductor de un taxi fue asesinado. Y según se confirmó con las cámaras de vigilancia ubicadas en el lugar y testigos del hecho, el autor del crimen fue identificado como un niño de tan solo 10 años. El viernes pasado, las fuerzas de seguridad capturaron en la colonia Canalitos, zona 24, a una banda de supuestos sicarios, entre los que figuraban tres menores de edad. Un día después, dos adolescentes fueron asesinadas en la zona 6 capitalina por supuestos vínculos con pandillas. Hoy, nuevamente, un niño figura como victimario en un asesinato. Jonathan Israel Gómez, de 30 años, comenzaba la jornada laboral esta mañana manejando su vehículo blanco que utilizaba como taxi sin autorización. En la 14 calle del Boulevard Los Olivos, zona 18, murió en un ataque armado. Según testigos, fue un niño de aproximadamente 10 años que accionó su arma de fuego y huyó del lugar a bordo de un autobús urbano. Quien presentaba dos serias progresivas por proyectil de arma de fuego. A la serie de la evaluación correspondiente se pudo constatar que la víctima ya había fallecido, por lo que de inmediato se trató de restablecerle sus signos vitales, siendo negativos los esfuerzos de los paramédicos de bomberos municipales. Según las primeras investigaciones, el asesinato se pudo haber originado por negarse a pagar una extorsión. Los guatemaltecos expresaron su repudio hacia este crimen y piden políticas de protección y educación para la niñez. Ahí sí que la educación principalmente inicia desde el hogar, ¿verdad? Y luego desde el colegio o la escuela. Pero sí pienso que debería de haber un poquitío más de control de parte de los padres de familia. Yo pienso que es porque no hay una buena disciplina de parte de los padres, ¿verdad? Los niños deben de ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Impulsar proyectos que mejoren y la protección de la niñez a través de la educación. Autoridades de la Policía Nacional Civil dieron a conocer que cámaras de vigilancia instaladas en el lugar del crimen confirman que fue un menor el que disparó. Definitivamente estas noticias son frustrantes y sobre este caso, organizaciones sociales y funcionarios mostraron su preocupación. Esta es la segunda ocasión en la que un menor se ve involucrado en este tipo de delitos. La muerte del taxista es el segundo ocurrido en menos de una semana perpetrado por los llamados niños sicarios que serían reclutados por grupos del crimen organizado que aprovechan así el estatus jurídico que beneficia a los menores en el país. La ley es muy débil para sentenciar a menores, otra estrategia que han optado grupos criminales. ¿Qué vamos a hacer con esos agresores tan pequeños, que no pueden ser castigados con las leyes que actualmente tenemos, pero que ahí están y que hay que protegerlos y hay que ver cómo les interesamos la vida? Todos estos casos se quedan en el aire. Este niño no puede ir preso, pero tampoco puede estar en un lugar de protección, pero tampoco se lo puede entregar a la familia. Entonces, ¿qué hacemos con esas criaturas? Ellas también necesitan un acompañamiento. Definitivamente los niños están siendo víctimas de grupos organizados, de personas organizadas que se están aprovechando específicamente de esas familias disfuncionales en donde los padres de familia no están poniéndole la debida atención a sus hijos, ni los lugares donde sus hijos frecuentan, ni las amistades con las que sus hijos frecuentan. Yo espero que las instituciones del Estado, como ya lo ha venido haciendo el organismo judicial, podamos en forma conjunta afrontar con seriedad toda la problemática relativa a la niñez. Y mientras tanto, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y diputados del Congreso de la República afirman que es necesario fortalecer las leyes de protección de la niñez y la adolescencia para que menores no se vean involucrados en hechos delictivos. Tras el asesinato de un taxista a manos de un menor de edad, diputados del Congreso de la República afirman que trabajan en iniciativas de ley para fomentar la inclusión laboral de los jóvenes, así como fomentar los valores morales y evitar los juguetes bélicos. Una iniciativa para que puedan existir las escuelas de trabajo, combinadas con el pensum normal en las escuelas, y la escuela por la tarde de oficios o de trabajo, para que ellos puedan desde ya empezar a generar cierto tipo de habilidades. El proyecto de una iniciativa de ley contra la cultura y la violencia, y encontramos que está científicamente comprobado que dentro de los primeros cinco años de vida de los menores se programa el temperamento de estos, de manera que cuando a un padre le regala un juguete bélico, un arma de juguete a un niño, está programándosele a este niño para perder el miedo a las armas y se les programa también para disparar en contra de otro. Yo pienso que sí se puede hacer algo con lo que tenemos, simplemente haciendo que todas las entidades del Estado hagan lo que tienen que hacer, no cada una por su lado, y vemos el tema de la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, en donde una muerte se hubiera podido evitar con la niña que fue asesinada por su madre, si hubieran hecho su trabajo como debe de ser, simple y sencillamente eso. O sea, y no es cuestión de leyes, era de hacer lo que tiene que hacer, lo que la ley dice que tiene que hacer, y hacerlo bien y con excelencia. Increíble que ese tipo de hechos estén dando en nuestro país. Ya decía alguien el día de ayer que si comparamos inclusive en Centroamérica, el Salvador con Guatemala, o Costa Rica con Guatemala, que es otro país distinto al nuestro, pues los índices de violencia y un montón de situaciones no se comparan ni siquiera a lo que hoy en día los guatemaltecos estamos viviendo. Respecto al tema, el mandatario del país, Otto Pérez Molina, afirmó que no se trata solo de un problema que debe afrontar el Estado, es también la falta de formación en la familia. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en esto con las fuerzas de seguridad, pero también depende de la legislación que pueda hacer el Congreso de la República, en donde pueden ayudar a la población. De lo contrario, nosotros vamos a seguir trabajando con las leyes que tenemos actualmente. Un ataque armado a dos supuestos asaltantes en moto se produjo en la zona 4 de Misco. Fernando Soto nos tiene los detalles a través de la unidad móvil. Adelante, Fernando. Muy buenas noches, compañeros, en el estudio. Efectivamente, nos encontramos ubicados en la segunda calle A12-04, vías del Rosario, zona 4 de Misco. En este lugar, bomberos voluntarios llegaron para poder trasladar a dos personas que supuestamente habían recibido disparos por proyectil de arma de fuego. A la llegada de las unidades, se traslada a General Antonio Santa Cruz González, de 21 años, y en el lugar queda fallecida una persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Escuche bien, amigo televidente. En este lugar se encuentran ocho teléfonos celulares y una cámara fotográfica. Según las primeras investigaciones policiales, a dos cuadras de este lugar, estas personas se estaban asaltando en el Boulevard Tulansú, por lo que asaltaron a un vehículo, a un vehículo tipo pick-up, y al darles alcance, estas personas los siguen, los logran alcanzar y les disparan desde dos vehículos. Estas personas intentan huir, sin embargo, no fue posible, y las personas del vehículo tipo pick-up les dan alcance y les disparan en este lugar. Por lo que hasta el momento se maneja la hipótesis de que son motoladrones los que intentaron asaltar a estas personas del pick-up, además de que habían realizado varios asaltos sobre este boulevard, les dan muerte y se encuentran ocho teléfonos en este lugar y una cámara fotográfica. La persona que está fallecida en este lugar viste de chumpa negra, camisa blanca y zapatos tipo tenis blancos. Hasta el momento no ha sido identificada, fiscales del Ministerio Público ya se hicieron presentes, y las personas al parecer ya están cansadas de que estén siendo asaltadas por este tipo de personas en motocicleta. Dos en moto asaltaron en el Boulevard Tulansú, donde se tienen las primeras investigaciones. Esta es la información que tengo que trasladar desde el Boulevard Tulansú, en la zona 4 capitalina, y yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Era Fernando Soto desde la zona 4 de Misco.